Se ha puesto a pensar cómo es la vida de una familia cuando algún ser querido se encuentra enfermo o enferma. ¿De qué manera impacta a los miembros de la familia? El trabajo que cada miembro de la familia tiene que desempeñar. Hoy vamos a hablar con una pareja. Padres de un niño, de un niño que ha tenido que vivir una vida con una enfermedad. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de funeraria cristiana. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr. Midwestern Christian Academy. Una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación. Y televidentes como usted. Gracias por acompañarnos. Sabemos que cada sábado nos encontramos en este mismo canal o en esta misma plataforma, en esta misma hora. Desde donde te encuentras, te saludamos y te damos las gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Quiero introducir a la pareja que nos acompaña en esta noche, a Carlos y a Gabriela Guzmán. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a usted. Gracias. Es un privilegio. Pero considero, Carlos, considero, Gabriela, que el tema que vamos a estar tocando va a ser de gran bendición para aquellas personas que van a poder identificarse con la situación que ustedes están viviendo y han vivido. Gabriela, ¿de qué parte de América Latina eres? Soy de Guadalajara, Jalisco, en México. ¿Y Carlos? De México. También. De Michoacán. De Michoacán. ¿Y ambos se conocieron allá en México o se conocieron acá en los Estados Unidos? Gabriela. Aquí en la ciudad de Chicago, en un colegio comunitario. En un colegio comunitario llegaron a conocerse. Carlos, ¿cuántos años tienen casados? Ah, 28. 28 años. ¿Y siempre han vivido aquí en los Estados Unidos o mejor dicho en la ciudad de Chicago? Sí. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos cuatro. Cuatro. Cuatro hijos. Cuatro preciosos, sí. A ver, Carlos, ¿recuerdas las edades de los hijos? Claro. A ver. 25, 22, 18 y 15. 15. Entonces, tu hijo, del cual vamos a estar enfocándonos en esta ocasión, es el que tiene 15 años, ¿no es cierto? Sí. Gabriela, ¿qué es lo que tiene tu hijo? ¿Qué enfermedad tiene tu hijo? Bueno, él tiene diagnosticado autismo, pero también tiene una condición que fue diagnosticada como un seizure disorder o un desorden de convulsiones, lo que sería en español. Ha tenido convulsiones desde el primer día que nació a las horas de nacido y de ahí, verdad, a los tres años fue diagnosticado con autismo, que es, a veces el autismo viene acompañado de las, con convulsiones y a veces no. Gabriela, acababas de decir que desde el momento de su nacimiento. Así es. Tú supiste de que algo no estaba correcto o completamente correcto con tu hijo. Así es. Empezaron a hacerle exámenes de todo tipo, exámenes que para un bebé eran. Un día llegó una enfermera y me dijo que no había suficiente sangre en él para todos los exámenes que le habían hecho, que le estaban requiriendo a ella. Entonces, tuvo que esperar para poder sacarle sangre. No encontraban las venas. En fin, fue un tiempo sumamente difícil. Fue un mes que estuvo en el hospital y desde entonces, después estuvo tres meses entrando y saliendo del hospital. Su infancia, Carlos, fue visitar al hospital muchas veces. Sí. Cuando te diste cuenta, tu esposa se dio cuenta. Estuviste cuando dio luz tu esposa ahí presente. Sí, yo estuve ahí. Y tú inmediatamente también pudiste interpretar de que algo no estaba correcto. No, hasta como a las tres, cuatro horas fue cuando le dio su primera convulsión y a la hora otra. Entonces, ya fue cuando supimos que algo no estaba bien. Estamos hablando de Oscar, el que tiene 15 años. Carlos, ¿qué llegó a la mente? ¿Qué te llegó a la mente? Ya habías tenido con tu esposa tres hijos. De repente, de repente, aquí, tu cuarto hijo nace e inmediatamente se manifiestan algunos problemas físicos. ¿Qué pensaste inmediatamente? Tal vez había sido una mal práctica médica o algo porque los demás habían estado bien, los demás hijos. Algo está pasando, algo no está bien. ¿Y nunca te imaginaste, Carlos, de que algo pudiese surgir? ¿No te habían dicho, no le habían dicho a tu esposa en su embarazo durante ese periodo de que había alguna enfermedad capaz que el hijo pudiese nacer con alguna deshabilidad? No. Gabriela, ¿nunca sentiste, pensaste de que tu hijo pudiese nacer con algún problema? No, porque todos los exámenes en las visitas médicas que se hacen, todo estaba normal, todo estaba bien. No había ningún indicio de que tuviera ningún problema. Les practican cuando estuvo embarazado, le hacen los ecosonogramas, le hacen todos los exámenes requeridos de un bebé. Ellos inmediatamente pensaron que era una infección, una infección en el líquido de la espina dorsal. Entonces, fue lo primero que buscaron. Al ver que no era eso, a mí me mandaron también a hacer exámenes. Y empezaron a buscar todo tipo de causa por qué estas convulsiones. Lo primero era una infección, lo segundo era algo genético. Hicieron un CT scan en él, hicieron todo tipo de exámenes que, vuelvo a decirle, fue algo muy difícil de ver, porque está el bebé ahí, ¿verdad? Y yo llegué un día, o sea, cuando le dieron la convulsión, la primera, lo trasladaron a un departamento diferente, que no era la sala donde estábamos él y yo. El procedimiento no fue normal. No. Hubo otros pasos que se llevaron a cabo. Al siguiente día que yo regresé a esa sala, él estaba conectado con una cantidad impresionante de cables, cables en el cerebro, cables en el corazón, cables para checar, para ponerle suero, para controlar el oxígeno, en una cuna donde yo no podía cargarlo, yo no podía consolarlo, yo no podía acercarme a él. ¿Cuánto tiempo estuvo, después de que tú hayas salido, te habías ido a casa, se tuvo que quedar tu hijito allí en el hospital, ¿cuánto tiempo estuvo allí? Un mes. Un mes. Carlos, tus hijos, especialmente los mayores, tu hija que ahora tiene 25 años y tu otro hijo que creo que tiene 22 años, ¿cómo respondieron ellos, siendo ellos preadolescentes o adolescentes? Bueno, al principio ellos no entendían qué estaba pasando, o sea, decían, ¿por qué le están dando convulsiones? ¿Por qué? O sea, no se explicaban, solo sabían que él estaba, tenía algo, que él estaba enfermo de algo. ¿Cómo fue que aprendiste, comenzaste a aprender acerca del autismo y que de repente esto iba a ser una realidad en la vida de tu hijo Oscar? Si soy honesta, solo pensé que teníamos el problema de las convulsiones durante los primeros dos años. ¿Y eso porque querías, estabas negando de que tu hijo tenía autismo? No sabíamos nada del autismo, ni relacionábamos las convulsiones con el autismo. Fue en las visitas del médico donde hace las preguntas que usualmente se hacen, si ya camina, si ya habla, si ya me está diciendo mamá, si me está pidiendo sopa, si el pediatra estaba hablando conmigo y me dijo, hace esto, 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 le dije, no. Me dijo, vas a tener que llevarlo a que le hagan una evaluación en la escuela. Le dije, pero si en la escuela, todavía no estaba en la escuela. Estamos hablando de dos años aproximadamente. Casi tres años. Oscar, hasta ese momento, a esa edad de la vida de Oscar, no estaban completamente conscientes del autismo, pero de repente sí veían de que el hijo no se estaba desarrollando como debiera. ¿Qué pensabas? ¿Qué surgía en tu mente? Bueno, lo primero decíamos, los tres niños, los demás están bien, ¿qué está pasando? Entonces, cuando le dieron el diagnóstico de autismo, lo primero que hicimos fue preguntarnos qué es el autismo, qué, por qué, cuáles son las causas, y nos educamos sobre qué es el autismo. Entonces, fueron intencionales en educarse en cuanto al tema. Gabriela, sé de que no eres médica, pero sí me gustaría, como madre y como miembro del rol de ser padre, madre de Oscar, has aprendido acerca de esta enfermedad. ¿Qué es, en pocas palabras, qué es el autismo? Es un trastorno neurológico que ocurre en el cerebro y se manifiesta en tres áreas, en el aprendizaje, en la socialización y en cómo los niños perciben el mundo. El mundo, el mundo, lo que les rodea. Dentro de estas tres cosas que ven principalmente, hay una variedad de, cada niño es diferente. Es como un paraguas, todo entra dentro de ese diagnóstico y ahí cada niño va teniendo problemas con un diferente área. En el caso de Oscar, su principal deficiencia es con el lenguaje. O sea, también la socialización, pero con nosotros socializa bien. Porque le interpretas, porque tú sabes cómo interpretar sus movimientos, sus respuestas, sus acciones. Oscar, es uno que tiene 15 años ahora, ¿no es cierto? Y no quiero adelantarme, porque realmente me gustaría repasar estos 15 años de una manera breve, pero sí sería interesante ver cómo ha sido desarrollándose el autismo en él. Carlos, cuando te diste cuenta y ya sabías de que esto iba a ser parte de la vida de tu hijo, emocionalmente, ¿cómo surgió en ti el aceptar, el llegar a la conclusión de que mi hijo Oscar tiene autismo? Bueno, lo primero que me preguntaba, ¿por qué? O sea, los demás están bien. ¿Qué, qué, por qué esta...? Cuestionabas, ¿por qué de repente tu hijo Oscar y no los demás? Exacto. ¿Y ese cuestionamiento te llevó quizás a un enojo, a separarte, a enojarte, a reaccionar de una manera contraria a lo que debieras haber reaccionado? Bueno, no, el primer fue cuestionamiento, ¿por qué? Pero sabemos que Dios está en control. Si nos dio un hijo con autismo es por algo. Cuando decís que Dios está en control, Gabriela, ¿ustedes son padres de fe? ¿Tienen su fe en Dios? Sí. ¿Se consideran cristianos? Sí. ¿Y cómo formó parte en esa etapa de la infancia de Oscar su fe? ¿De qué manera fue de bendición ser cristianos y ver la situación desde la perspectiva cristiana? Bueno, si soy honesta, estamos hablando de hace 15 años. Como madre, nosotros pienso yo que por ser mamá, ¿verdad? Y yo lo tomo de diferente. Él ha sido, gracias a Dios, más tranquilo, más calmado, más paciente, más lógico de alguna manera. Yo soy más emocional. Entonces, a mí me afectó con el paso de los años el cuestionar, ¿verdad? El cuestionar qué hice mal, estoy en pecado. En otras palabras, ¿te ponías la culpa? Me ponía la culpa por un tiempo. ¿Qué hiciste malo? ¿Qué hice malo? En otras palabras, si de repente... Comí mal. Sí. Pequé. Me burlé de alguien. O sea, lo estabas conectando, relacionando... Con la vida diaria. Con la vida diaria, pero algo que tú habías hecho. Hecho. ¿Qué pecado cometí para que Dios me castigue? Esa era la palabra, de esta manera. En el principio. O sea, viene toda una lucha emocional y una lucha interna, como mamá hablo por mí. De decir, ¿qué está pasando? Y después lo espiritualiza, ¿no? Sí. Empieza a decir, bueno, yo tengo, yo sé de Dios, yo voy a ayunar, voy a orar, voy a ayunar, voy a orar, voy a ayunar, voy a orar. Y Dios me va a responder. Y adivina qué, pues no pasó como yo hubiese querido, ¿verdad? Dios, en su soberanía, dijo, bástate mi gracia. Wow. Porque mi poder se perfecciona, ¿verdad? Y entonces tuve que aprender eso. ¿Aceptaste entregando tu situación a Dios? A Dios. No puedo decir que fue, ok, hoy te lo entrego así, Señor. No. Ha sido. Fue un proceso. Es un proceso que continúa hasta el día de hoy. Porque cada vez voy entendiendo cómo Dios es soberano, cómo Dios sigue siendo bueno a pesar de que mi hijo tenga la condición que tenga. Lo primero en el hospital, ¿verdad? Fue responder a la pregunta, ¿sigues creyendo que Dios es bueno? Mira a tu hijo, mira cómo está, mira, míralo con aquella condición de los cables, ¿verdad? Y tuve que responder a esa pregunta y decirle a la persona que me estaba cuestionando, Sí, sigo pensando que Dios es bueno. Dios no deja de ser bueno. ¿Aún estando? Porque mi hijo está así. Es de él, no es mío. Wow. Es de él. Aún estando en esa situación, tú reconocías, como habías dicho, que Dios estaba en control, que tu hijo, Oscar, le pertenecía a Dios. Carlos, déjame hacerte una pregunta, porque tu esposa mencionó de que tú tenías más paciencia, pero hubo enojo como mencionaste en ti, pero también cuestionamiento a tal grado que pensaste, ¿qué hice yo? ¿Qué pecado cometí? O de repente, ¿qué fue? Mencionaste de que te preguntabas qué error se cometió. Pero a nivel personal, ¿llegaste a pensar de que tú fuiste el culpable? Sí, también pensé que había hecho algo malo también, o que yo me, lo primero pensé, si yo me, yo veía más niños diferentes, y yo me, tal vez yo me, me burlaba, me reía de verlos como eran diferentes, y yo dije a mis hijos, ¿están bien? No, no me va a pasar a mí. No, no te imaginabas. Estamos con Carlos y con Gabriela Guzmán, padres con un hijo que se encuentra con autismo, estamos hablando de la niñez, ahorita vamos a hablar acerca de la preadolescencia y su entrada a la adolescencia, pero quiero recordarles, como lo hago cada sábado, si llega aquel momento cuando necesitan los servicios de alguna funeraria, allí en la pantalla van a encontrar la información de una funeraria que verdaderamente está para servirnos en estos momentos sumamente difíciles. Vamos a regresar a la conversación, tu hijo comienza su vida escolar, ¿fue difícil encontrar una escuela para tu hijo, Gabriela? No, en eso, gracias a Dios, hay un sistema, después del diagnóstico, lo ponen en clases que son especialmente para niños con necesidades especiales, que puede ser autismo u otras condiciones. Y ahí empieza una estructura para enseñarlo desde el primer día hasta que se termine ese proceso a ser independiente, ¿no? ¿En qué grado se encuentra hoy? Él está, es su freshman year, su primer año de secundaria. Entonces, felicidades, ha llegado a la secundaria, Carlos, durante sus años dentro de lo que es la época de primaria, ¿cómo era la vida de Oscar? ¿Cómo era la vida en medio de las clases, ante los maestros, siendo acompañado con los otros estudiantes? ¿Cómo fue la vida de Oscar durante estos primeros años? Creemos que fue bien, porque él, varias veces lo, llegamos a verlo en la escuela, y veíamos que él obedecía a los maestros, se le decían, fórmate aquí, él se formaba, se le decían, siéntate a la hora del recreo, él se sentaba. Creemos que su infancia fue muy bien en la escuela. ¿No hubo momentos de luchas durante su época en la primaria? De repente, donde no respondía, donde no participaba, donde no se comunicaba, mencionaste que uno de los mayores problemas que él tiene es con su hablar. ¿Cuáles luchas, dirías tú, Gabriela, tu hijo Oscar confrontó? Estamos hablando de la primaria, durante los años de primaria. Bueno, hubo una época que fue, no recuerdo si primero o segundo año, donde él no quería ir a la escuela. Y primero, siempre lo llevaban en autobús, y de repente ya no quiso subirse al autobús. Entonces, él se iba a la escuela o se va en autobús, aún todavía, ya no, pero él se iba en autobús, tú lo dejabas, él entraba al autobús, lo transportaban de tu casa a la escuela. Habían otros estudiantes también con él, me imagino, ¿no? Sí, sí. Y no había de repente alguna reacción, algunos maltratos, algunas... Nunca supimos, obviamente, si ocurrió, pero sí fue, sí supe yo que algo estaba pasando, pasó, no sé, pero después lo llevé yo en carro y tampoco se quería bajar. Entonces, yo dije, algo está pasando en la clase. Entonces, recuerdo que el salón de clases estaba de manera que yo podía ver hacia adentro y me estuve ahí un día y me di cuenta de que lo amarraban con una camisa, que es parte de lo que hacen los maestros con algunos... Es práctica de los maestros, autorizada. Autorizada, sí. Ok. Pero eso era terrible para él. Los amarraban para que no sean... Agresivos. Agresivos. Oscar nunca ha sido agresivo, nunca. Pero algunos de sus compañeros sí lo han sido. Cada niño es diferente. Hay algunos que se muerden, hay algunos que muerden a otros. No te pregunté, pero en esa clase, ¿hay otros que tienen autismo? Autismo, ok. Y son básicamente estudiantes con la misma enfermedad. Sí. Y algunos sí son amarrados. Sí. Para detenerlos. En aquel tiempo. Ahora que ya están en esta edad, ya no hay necesidad, porque ya todos están más o menos estructurados para que sigan órdenes. Pero estamos hablando cuando él tenía seis o siete años. Los primeros años. Sí. Carlos, ¿cómo ha sido la relación de tus hijos mayores con Oscar? ¿Han ayudado? ¿Han participado de alguna manera con el cuidado? ¿Han aprendido cómo tratar con él? ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, hemos recibido mucha ayuda de todos. Qué lindo. Elena, nos han ayudado. Ellos han entendido que es el autismo y se han involucrado en la escuela, se han involucrado en programas para ayudar niños, porque en la secundaria tienen niños con autismo también. Y mi hija Cintia, ella se involucró, ella ayudaba a los niños a cuidar a los niños. Ellos entendieron que había necesidad de ayudar a más niños. Y les han acompañado a ustedes como padres para ayudar a criar a Oscar. Tenemos unos minutitos más, Gabriela. ¿Cómo les ha ayudado la iglesia, los hermanos de la iglesia, el hecho de ser cristianos? ¿Cómo les ha ayudado en su rol como padres de un hijo con autismo? En los primeros años de Oscar, fue y sigue siendo, todavía veo el resultado de eso, porque en la iglesia donde estábamos, éramos familias que todas éramos de la edad, todos conocían a Oscar. Entonces, desde el momento que nació, y ellos eran las maestras de escuela dominical, las maestras de las clases, siempre estaban trabajando con él. Cuando Oscar fue creciendo, aún era un poquito más grande y los niños eran más pequeños, los sentaban a dibujar. Pero eso fue, yo creo que muy importante para la vida de Oscar, porque hasta la fecha, él sigue oyendo la música cristiana. No me digas. Que él no escucha otra música. Fue tan impactado. Que eso, eso hasta el día de hoy, estoy batallando con conseguir todavía algunos CDs, porque él escucha el mismo CD por algún tiempo, todo el tiempo, o sea, todo el día, todo el tiempo. Entonces, se pone a cantar, me pone a cantar con él. Se acuesta a dormir y pone su grabadora con Jesús, por ti yo viviré, yo nunca me avergonzaré, y yo tengo que hacer el coro. Te pide de que tú le acompañes. Sí. Carlos, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías si de repente tenemos a alguien que está mirando este programa? ¿Qué le dirías a algún papá que tenga algún hijo o una hija con autismo? Tú como padre, ¿qué le dirías? Bueno, primero que los hijos son una bendición y que tomen un día a la vez. Entonces, no se desesperen un día a la vez y con la vida de Dios todo saldrá bien. Gabriela, ¿qué le dirías tú a una mamá que en estos momentos se encuentra en una de las etapas que tú has vivido? Quizás de frustración, quizás de enojo, de cuestionamiento. Pero recientemente se dieron cuenta de que el hijo o la hija tiene esta enfermedad. ¿Qué le dirías? En primer lugar, que no cuestionen a Dios, porque Dios, uno, es soberano. Dos, es bueno. Tres, Él es tan poderoso que dijo, sea la luz en tres palabras y la luz fue. Amén. No se trata de satanizar, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí han venido es que me dicen, no, 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 es que tú tienes que los demonios y fuera, ¿no? No, Dios es bueno. Hemos estado con Gabriela y con Carlos en este día, nos han visitado. Hemos hablado acerca del autismo, creando a un hijo con autismo. Mis hermanos, espero de que esta historia haya sido de bendición en sus vidas. Hasta la próxima. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando usted más nos necesita. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación y televidentes como usted. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr.